Se ha decidido promover el desarrollo en todo el país de negocios para impulsar el comercio mayorista a través de la inversión extranjera. Aquí se van a dar detalles también de los modelos de negocio a utilizar. Pero yo creo que es importante que se conozca que la inversión extranjera hasta hoy la hemos dedicado básicamente para producir bienes y servicios. Y hoy realmente nos estamos proponiendo que se creen entidades de inversión extranjera para comercializar en el mercado mayorista. Otra medida que se ha aprobado es promover de manera selectiva la creación de empresas mixtas justamente al amparo de la ley de inversión extranjera para realizar actividades de comercio minorista. O sea, empresas mixtas para realizar actividades de comercio minorista. Y con esto lograr realmente una mayor eficiencia de nuestro comercio minorista. Se aprobó también promover que estos negocios de inversión extranjera se destinen fundamentalmente a la venta de materias primas, de insumos, de equipamientos y de otros bienes que realmente puedan contribuir a impulsar el desarrollo de la producción nacional. Y también justamente al suministro de algunos bienes ya terminados como los productos alimenticios, de aseo, de la línea económica y para la instalación de sistemas de generación de electricidad con fuentes renovables de energía. Realmente nosotros buscamos que estas medidas tengan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento y que contribuyan también a mejorar la oferta que existe hoy en las tiendas de moneda libremente convertible y en moneda nacional. Otra de las medidas aprobadas ha sido favorecer que estas entidades puedan prefinanciar a productores nacionales que tengan condiciones de convertirse en suministradores. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando que hoy tenemos capacidades instaladas en el país que por carencia de financiamiento no pueden producir bienes. Lo que estamos buscando justamente es que se prefinancie a estos productores nacionales que en un tiempo entreguen esos bienes terminados a las modalidades de inversión extranjera y estas a su vez realmente la comercialicen en el mercado nacional, con lo cual se estaría contribuyendo a una mayor oferta en el mercado nacional. Eso significaría, por ejemplo, viceministra, que estas empresas mixtas que se creen para el mercado minorista puedan, por ejemplo, prefinanciar a Suchel para que haga producciones de perfumes, de jabones, para ese mercado, porque tiene capacidades pero no tiene financiamiento. Es así. Y después incluso las propias entidades, o sea, las propias modalidades de inversión extranjeras pueden vender también y comercializar al por mayor estos productos. Es de eso de lo que se trata. La otra de las otras medidas aprobadas justamente está aplicar a estas entidades, y yo creo que esto también es un elemento importante a tener en cuenta, un esquema financiero diferenciado que permita justamente garantizar la estabilidad de la cadena de suministros. Y además que dicho esquema debe incluir la autorización para realizar ventas en moneda libremente convertible. O sea, es una medida también importante al mismo tiempo que tendríamos que recalcar que la liquidez que se obtenga en el país, por concepto de impuestos y de otros ingresos asociados a estos negocios, se va a destinar justamente a estimular la producción nacional, a respaldar las importaciones de los productos de línea económica y a comercializarlos justamente a la población en pesos cubanos. Y la otra medida que también fue aprobada es facilitar que las modalidades de inversión extranjera establecidas en el país para la prestación de bienes y servicios que cuenten con las condiciones para ello, puedan vender en el segmento del comercio mayorista, incluyendo a las formas de gestión no estatal, a las organizaciones no gubernamentales, a embajadas, a representaciones empresariales que están en Cuba, a sucursales, y para todo ello debemos disponer las vías bancarias donde se puedan realizar los pagos asociados a estas operaciones.